La segunda parte es para acabar de aclarar conceptos y sacar unas conclusiones. Partimos del punto central, el punto medio es el lugar de encuentro de la historia nuestra y la historia de la salvación. Bien entendido que la historia nuestra es historia de salvación y que Dios nos creó para salvarnos, como explicaré luego en un pequeño diagrama al final que servirá para el diálogo. Pero parto de este punto, quizá mejor repetir la pregunta, ¿hay un lugar donde todo aquello que esperamos ya está aquí? ¿Hay un lugar donde el reino se hace presente? ¿Hay un lugar de la historia donde nuestra historia tan triste muchas veces deviene eterna? Y por tanto donde Dios empapa la historia y le da un sentido definitivo, existe un lugar y es este punto que en cristianismo llamamos la iglesia. Todos los hombres de buena voluntad, por tanto el corazón de cada hombre de buena voluntad y el corazón de la reunión de todos los hombres que innominadamente, sin formar parte de una comunidad conocida a veces, buscan a Dios y se quieren, esto se llama la reunión, y en este punto, en este punto las cosas temporales se hacen eternas. ¿Qué es lo que hace que lo temporal, qué es lo que hace que una historia tonta, como puede ser un paseo, devenga valor de eternidad? El amor, porque Dios es amor, y eso no se puede perder de vista. La única dimensión que es capaz de transformar lo transitorio en eterno es el amor. Pero no un amor cualquiera, y esto yo, no hay para qué perder tiempo, sino el amor total, con mayúscula, Dios. Es que Dios es amor. Por tanto, si Dios es amor, donde hay amor está Dios, ubicar et amor, Deus, ibi es. Donde hay amor, allí está Dios. Si Dios está en cualquier relación de amor o en cualquier lugar de amor, Dios que es amor, hace de este amor presencia suya, o mejor dicho, el amor es justamente su presencia. Y como Dios es eterno, el amor que se tiene lo humano con lo creacional, puesto de pie, es asumido por Dios hacia la eternidad. Y ya pregunto, si hay este punto, si en realidad dentro de mí, y dentro de mi sociedad, y dentro del mundo de hoy, tan atormentado, hay un punto donde ya lo que esperamos está sonando y cantando presente. La pregunta es, no es, no es para celebrarlo. No deberían los hombres, dentro de sus tormentos y guerras, brincar de alegría, saltar de alegría, pensando que ya está sucediendo aquello que esperamos. No debería el hombre, consciente de todo aquello que sucede ahora mismo aquí dentro, saltar de alegría. No hay nada que la creación, o yo, o el grupo, da igual, no podamos transformar en eternidad. No hay nada. La alegría y la pena, gaudium et spes, la guerra y la paz, incluso la guerra, los tormentos de la guerra, que no se excusan ni se explican con esto, pero sí, el hombre tiene tanto poder para hacer una cosa tan espantosa como es la guerra, un lugar donde la eternidad se acerque. Y ojalá, y yo espero que sea verdad, que cuando termine la guerra de Yugoslavia, Dios esté más cerca de la humanidad que antes de la guerra. Ah, entonces había que hacer la guerra, quizá a pesar de la guerra, pero estará. El hombre puede hacer de un mal trago, de una mala situación, un milagro, una eternidad. No es para celebrarlo. Ya he dicho que entre los cristianos este lugar se llama la iglesia. Y ahora viene, después de la pregunta, la primera inquisición. No es para celebrarlo. Si la iglesia es el lugar donde todo el afán humano, donde todo el trabajo y el sudor y las lágrimas humanas devienen eternas, si esta es la iglesia, no es para celebrarlo, ¿y qué hacemos en la iglesia cuando nos reunimos? Consumir cosas. La iglesia es un lugar de administraciones, que es el otro polo de la celebración. Nunca la administración es celebrativa. Nunca. Y la iglesia ha llegado a ser un lugar de administración. He dicho al principio que hay una esperanza, y que está en la iglesia, pero en cuanto a celebración, es decir, que seguramente por todo lo que estamos practicando en este momento, por todo lo que estamos practicando en este momento, no viene el futuro. Y el futuro que viene, entonces, ¿qué viene? Viene en la iglesia posiblemente por lo que no estamos practicando. Entonces hay que dar la razón a los que no practican. ¿Es posible? ¿Es posible? Pero también es posible que no, porque hay quien no practica, porque todavía no ha descubierto la maravilla que llevamos dentro. Pero dejemos, ¿sí hay que dar razón a los que no practican? Sí que hay que decir que los que practican, practican en la periferia. En lo que debería ser, pues, eso, la periferia, la cáscara de la iglesia. Pero no practican en el fondo. Por eso, el tema de este año, todo el tema de este año, es la celebración. Hay que celebrarlo. ¿Qué sentido tiene recibir sacramentos si no se celebra algo? Entonces, una consumición de sacramentos. Bautizamos porque hay que bautizar. Pero celebramos algo cuando bautizamos. En el restaurante, sí. Eso desde luego. En dimensión humana pura, pura o impura, sí que celebramos. Pero en dimensión de iglesia, donde lo humano deviene divino, como en el bautismo, no celebramos. Y cuando vamos a confesarnos, los pocos que nos confesamos, celebramos algo o vaciamos el saco, y esto es pasado. Y Pablo VI dijo, no es pasado, es futuro. Vamos a confesarnos para proyectar un mañana mejor. No. Entonces, ¿para qué nos confesamos? ¿Y para qué vamos a misa? Mañana. Pues, para cumplir un precepto. Perfecto en religión. Esto es perfecto en religión. Y celebración, han visto que las últimas lecciones son todas sobre el domingo, tal como lo entendían los cristianos de la primera hora, que celebraban. Celebrar. Yo sé que hay un lugar donde lo que estoy haciendo ya tiene resonancias de eternidad. Yo sé dentro de mí que hay un lugar que bien me sé la fuente, decía San Juan de la Cruz. Yo sé que dentro de mí hay un lugar donde la armonía de la eternidad ya empieza a romper y cuando me distraigo un poco hasta la oigo. Eso es para celebrar. Eso se celebra. Pero sucede que sin esto, todo lo demás no tiene sentido. No tiene sentido bautizar si no celebras el nacimiento de un niño a la tierra para el cielo. Toma, ya está en el tema. ¿Lo ves? ¿Qué es bautizar? Hacer que la vida creacional que empieza ya cobre dimensiones de eternidad. Esto es bautizar. Pero esto no se logra sino en una celebración. Ergo, estos bautismos, estos bautismos son inválidos. Consuélense, a lo mejor no lo son, pero hay que decirlo. Hay que espantar a la gente. Cuidado que puede ser inválido. Me gustaría saber lo que piensa San Pedro de este tema. Cuidado que puede ser inválido. Y si no celebramos, como diré al final, perdonen la propaganda del curso, al final del año, y si no celebramos el domingo la Eucaristía como sacramento de todos los sacramentos, es decir, como un lugar especialísimo donde lo temporal deviene eterno. Si no celebramos esto, al comulgar, no comulgamos, esto lo vio San Pablo, primero a los Corintios 13, 11, no, no lo pierdan de vista. El que comulga sin saber lo que hace, su propia condena se comulga. Se puede comulgar sin comulgar, o comulgando al revés. Comulgar al revés significa descomulgar, ¿eh? Descomulgar. Si la comunión nos salva, la descomunión nos pierde. Me temo que mucha gente comulgando se pierde. Sí, sí. Y pongan ustedes matrimonios por la iglesia, empujados por mamá para no dar la campanada en el pueblo, hay que casarse por la iglesia. Es una pura farsa. Tú sabes que el matrimonio es la celebración oficial y pública del amor. Nos hemos enamorado y queremos que todos bebáis en nuestra alegría. Esto es casarse. ¿Se hace esto? No. Pues yo creo que no hay para qué casarse. Me temo que los jóvenes tengan razón. Te vas al juez y haces un acto administrativo. Es que tu idea no pasa de ahí. Y si es un acto administrativo, vete a la administración, pero no vengas a la iglesia, que no es administrativa la iglesia, ¿eh? Y para terminar, si ustedes le quitaran a la iglesia nuestra lo administrativo, pregunto, ¿qué queda? Por eso la gente tiembla cuando hablas así. Oiga, no digo usted estas cosas, porque... Por eso tiemblan. Si vieran que tú estás quitando hojarasca, dirían, hombre, qué bien que queda al desnudo lo esencial. Pero la gente cristiana, cuando es que estás quitando esto, dicen, usted se lo carga todo. No has tocado nada, ¿eh? Para ellos es todo. Como nadie más que hojarasca, te la cargas y dicen, te lo cargas todo. No, todo no. Nada. Me cargo lo que no es, lo que es, no lo toco. Más bien quiero dejarlo al desnudo. Pero qué curioso y qué sintomático que cuando se habla así la gente se pone a temblar. ¿Por qué? Porque se siente tocada en el núcleo. Esto quiere decir que han hecho de lo cascaroso el núcleo. Y se sienten tocados en el núcleo. Nadie ha tocado el núcleo. El núcleo es lo que estamos alabando. El núcleo es que Dios está en nosotros. Y eso se celebra y se canta y se dice y se demuestra y se hace alegría y fiesta y celebración. Esto es lo esencial. Todo lo demás es administrativo. Todo lo demás es administrativo. Dios que es bueno se lo está cargando, Yo no digo nada. Dios se lo está cargando. ¿O no? Y cada día hay menos gente que practica y menos gente que da. Para que una vez digamos ¿Qué está pasando? Porque todavía no nos hemos dado cuenta qué está pasando. Y volvamos a reunirnos en grupo para celebrar la maravilla que significa que estas cosas como el otoño que cada día mueren y se caen en realidad se caen en un surco para una siembra eterna. Eso es lo esencial y es lo vital. Gracias.